¡Bienvenidos a Tácticas de la Grieta! Aka Jisoo está jugando formidablemente como el carrilero superior en el torneo de clausura de la LLA, y parece que ya nadie lo puede parar. Hoy te enseñaremos una de las estrategias más poderosas que usa Jisoo durante la fase de carriles. Si alguna vez perdiste toda esperanza en el carril superior, sin poder avanzar y bajo constante ataque desde el comienzo de la partida, pues descuida. Así también se sienten los oponentes de Jisoo en la cola individual. Entonces, ¿qué puedes hacer para conseguir las victorias como Jisoo? ¡Averigüémoslo! Jisoo juega como Wukong contra Riven. No te preocupes si no sueles jugar con estos campeones. La mayoría de lo que te enseñaremos se aplica a cualquier campeón del carril superior. Ambos campeones son luchadores cuerpo a cuerpo de daño de ataque, al igual que Aatrox, Camille y Garen. Ambos infligen el mismo daño en nivel 3 y superior, pero Wukong le saca ventaja antes de nivel 3. Gracias a la armadura adicional de su pasiva y a la velocidad de ataque de su E, sus ataques automáticos son más fuertes que los de Riven durante los primeros niveles. Al llegar al nivel 3, Riven accede a todo su conjunto y puede igualar la situación usando sus combos para infligir el mismo daño. Riven puede despejar oleadas con más facilidad gracias a sus habilidades de área de efecto. Al ser campeones cuerpo a cuerpo, ambos tienen el mismo alcance. Es muy importante considerar el daño, la capacidad de despeje de oleadas y el alcance antes de cada partida. Esto te permitirá idear tu estrategia ganadora. Teniendo en cuenta lo que aprendimos, ¿cómo crees que Jisoo debería jugar los primeros 3 niveles? Jisoo se centrará en Misión 1 Tener ventaja de vida antes de nivel 3 Gracias a su ventaja de daño antes de nivel 3, buscará obtener una ventaja de vida que le permita controlar el carril. Misión 2 Empujar lento la oleada Gracias a esta ventaja de vida, la pequeña ventaja de despeje de oleadas de Riven quedará anulada, ya que Wukong podrá alejarla de la oleada con daño y comenzar a empujarlo lentamente. Misión 3 Reclama tu recompensa Una vez que logres empujar lentamente la segunda y tercera oleada hacia la torre enemiga, tendrás varias opciones para convertir tu ventaja inicial en una jugada ganadora. Como por ejemplo, preparar una retirada engañosa para sacar un objeto de ventaja, atacar directamente una torre si cuentas con una gran ventaja de vida, o sumarte a luchas cercanas en la jungla, etc. Bien, veamos cómo funciona. Jisoo comienza por asistir a su nidale junglera. Mientras tanto, ¿puedes identificar algún dato vital que pueda afectar sus decisiones al principio de la partida? Lo que deberías haber notado es que el carrilero inferior enemigo ingresó al carril inmediatamente, mientras que a Riven no se le veía en ninguna parte. Esto indica que Riven estaba asistiendo a su junglero. Como carrilero superior, es crucial que pienses contra qué tipo de junglero te enfrentarás. Jisoo se enfrenta a un Kha'Zix. ¿Crees que Kha'Zix es un junglero para recolectar oro o para emboscar? Si dijiste recolectar, ¡acertaste! Los jungleros para recolectar generalmente no tienen capacidad de control de masas ni gran movilidad. Esto se aplica a Kha'Zix, al igual que los campeones como Nidalee, Carthus y Graves. Los jungleros para emboscar están en el extremo opuesto, con amplia capacidad de control de masas y gran movilidad, como Rek'Sai, Elis y Shinsao. Como junglero para recolectar, Kha'Zix probablemente empiece por matar al guardián azul y elimine a todas las criaturas de camino al carril inferior. Ese dato es de vital importancia para Jisoo, que sabe que tiene un margen de al menos dos minutos para jugar con máxima agresividad sin que lo embosque el junglero enemigo. Jisoo no pierde tiempo y encara la misión 1, forzando un intercambio con Riven. Como ya dijimos, gracias a la armadura de su pasiva y a la potencia de la velocidad de ataque de su E, Riven no tenía oportunidad de defenderse. Eso también cumple la misión 2. Como Riven se ve forzada a retirarse, Jisoo ahora controla por completo la oleada. Observa cómo se toma su tiempo para atacar la oleada. Es aquí que la ejecución marca la diferencia entre desperdiciar tu ventaja o controlar el carril por completo. Así que presta atención. Si Jisoo lanzara aquí autoataques rápidos sin parar, entonces la siguiente oleada llegaría hasta aquí, lo que dejaría a Jisoo en una posición muy incómoda para seguir empujando. Esta es una de las peores situaciones para los campeones cuerpo a cuerpo, ya que no puedes acercarte para atacar a los súbitos sin estar al alcance de la torre enemiga. Pero al retrasar el empuje lo más posible, las dos siguientes oleadas llegarán justo fuera del alcance de la torre de Riven. No es el empuje de oleada ideal, pero está lo suficientemente fuera del alcance de la torre como para seguir atacando y empujando. Al terminar de empujar la oleada hasta la torre de Riven, Jisoo completó oficialmente la misión 2. Ahora vamos por la 3, tu recompensa. ¿Qué crees que debería hacer? La respuesta correcta es realizar una retirada engañosa. Una retirada engañosa es cuando logras empujar las tres oleadas iniciales. Al hacer esto, tu oponente se verá obligado a eliminar los súbitos en su torre, lo que te da tiempo para retirarte y comprar objetos. Como la partida recién comienza, deberías tener tiempo de sobra para volver con un objeto que te dé la ventaja antes de que tu oponente pueda empujar la oleada hasta la torre. Ya que las oleadas que empujes siempre volverán para tu lado, la idea es regresar al carril y prepararte para congelar la oleada con el objeto que conseguiste. Casi siempre, esto es lo mejor que puedes hacer como carrilero superior en los primeros tres niveles si logras ese empuje lento. Y eso es justo lo que Jisoo hace. Vuelve a la base y compra una espada de Doran adicional. Jisoo regresa al carril con su ventaja de objeto. Vemos que Riven ya había dejado el carril. Riven se percató de que esos intercambios iniciales con Jisoo la debilitaron mucho. Con la poca vida que tiene, sería fatal para ella luchar contra un Wukong que tiene una ventaja de objeto y en ese punto tan incómodo para la oleada. Es por eso que su mejor opción fue retirarse y ya está teletransportándose de regreso al carril. De esta forma, Jisoo cuenta con una ventaja de teleportación. Ten en cuenta que esta Riven tiene un elo retador. Hizo lo mejor posible para defenderse y aún así quedó con una desventaja de teleportación. Los jugadores de grado platino e inferior suelen rehusarse a abandonar el carril y sigue luchando aún con una desventaja de objeto. Prácticamente se entregan en bandeja de plata. De todas formas, Jisoo no puede mantener congelada la oleada aquí, ya que Riven volvió al carril con objetos. Su única opción es dejar que la oleada llegue hasta su torre. Esto se debe a que generalmente se aconseja evitar los intercambios cuerpo a cuerpo si estás en desventaja de súbidos. Pero no está del todo mal que deje llegar la oleada hasta su torre. El carril superior generalmente sigue un patrón de empujes lentos que derivan en rebotes. Cuando un empuje lento alcanza tu torre y tu siguiente oleada choca con la oleada enemiga, se genera un punto muerto, que hace que el próximo choque de oleada sea el del lado de Wukong. Eso significa que la próxima oleada de Jisoo tardará menos en recibir refuerzos. Esta breve ventaja de súbidos le permite infringir más daño a la oleada enemiga y protegerse, de forma que pueda avanzar y preparar su próximo empuje lento. Este patrón de empujes lentos y contraempujes suele repetirse constantemente en el carril superior. Por eso es indispensable entenderlo para tomar las decisiones adecuadas. El empuje lento es lo más importante que debes aprender a dominar en luchas cuerpo a cuerpo. Si tu oponente tiene la ventaja de oleada, no podrás avanzar y tendrás que dejar que empuje la oleada hasta tu torre. Esto otorga varias opciones, como entrar a la jungla o retirarse para conseguir una ventaja. Ahora, Jisoo hace su empuje y lo hace lo más lento posible. Si Riven trata de avanzar, él puede iniciar un intercambio para defender su empuje lento. Estamos a 4 minutos y medio de haber comenzado la partida. Según lo que aprendimos, ¿en qué crees que deberías enfocarte ahora? La respuesta correcta es en Kha'Zix. El junglero para recolectar suele completar su recorrido a los 3 minutos y 40 segundos después del comienzo de la partida, luego de despejar toda su jungla y de eliminar el cangrejo. Si pasado ese tiempo no lo has visto, es muy probable que se haya retirado a base para reiniciar su recorrido y recolectar de los campamentos que se regeneraron. En esta partida sabemos que Kha'Zix comenzó desde arriba, así que debe estar en camino a su grompo. Kha'Zix está en una situación un tanto incómoda. Su oleada se está alejando de su torre y probablemente le espera una emboscada. ¿Qué crees que debería hacer con base en este supuesto? La respuesta es seguir empujando lento. En las primeras etapas de la partida, las emboscadas de la jungla no suelen ser un problema si amasaste un inmenso empuje lento. El daño que infligen tus súbitos te protege y te da una ventaja frente al poder de tu ponente. Jisoo lo sabe, así que al terminar de eliminar la oleada de Riven, se planta y defiende la posición. Escapar es lo peor que puedes hacer en una situación así. Si aprovechas tu oleada correctamente, puedes enfrentarte a dos oponentes sin ayuda, tal como lo demuestra Jisoo. Luego, Jisoo usa su ventaja de carrilero superior perfectamente. Esto permite a sus compañeros aprovechar su fortaleza para ganar fácilmente batallas en la parte superior del mapa. Además de dominar por completo el carril superior, aprovechó su segunda teleportación para ir al carril inferior y dominar allí también. Bien, hagamos un breve repaso. Jisoo comenzó la partida sabiendo que tenía un margen de dos niveles para dominar la partida y eso fue exactamente lo que hizo. Gracias a su plan, pudo rechazar la ventaja de oleada de Riven al aprovechar al máximo su ventaja inicial de daño, para luego comenzar su empuje lento. A partir de ese empuje lento, usó la mejor estrategia para un carrilero superior en los tres primeros niveles, la retirada engañosa. Si bien Riven hizo lo correcto al teleportarse para tratar de curarse, esto le dio a Jisoo una ventaja de teleportación. Con paciencia, realizó otro empuje lento, que usó con destreza para rechazar la emboscada de Kha'Zix y matar a dos oponentes sin problemas. Luego, aprovechó esta ventaja para matar a dos oponentes más en el carril inferior. Con esto llegamos al final de este video. Recuerda que puedes ver a Jisoo en la LLA todos los fines de semana, así que no te lo pierdas. Gracias por acompañarnos, eso ha sido todo por esta semana. Espero la hayas pasado tan bien como nosotros y nos vemos en una próxima entrega. Me despido, soy Corsario. Adiós.